¿Qué tiene que ser así? ¿Estás grabando? Bueno, tenemos una azul Facebook Pro 3 ¿Cómo se dice? Microsoft Azure Facebook 3 La prueba es otra vez Esta es la cámara más tope de Windows Digo, de Microsoft ¿Por qué me estoy equivocando acá rápido? A ver Oh, qué hermoso Es algo indígena de una Dato prácticamente gamer Yo creo que esta Yo creo que esta sí le puede ganar En referencias a la magia ¿Qué ha puesto? ¿Sí? No, prestenme los juegos que hice Bueno, esta... Es que esta con muy la salsa No importa, eso no quiere mentir ¿Qué ha puesto? ¿Estás 11 años? Real de todo eso Creo que lo que pondo en el mic ¿Qué le tienes que usar la Cleveland? ¿Como te lleve un poco cara? ¿Cuál es el problema? ¿Como te lleve un poco? y vuelve a ver no hay que ser aunque este no puede estar casi digo mal no hay que ser ¿por qué siempre tiene que ser? es esto no, que bonito es igual a la tuya es igual a la tuya wow se ve igual es la razón se nota ¿qué? es que sabe o mira su slider se ve más más ligero eso pruébalo a ver, baja se para rápido no se levanta hasta acá hasta acá nomás y supongo que no tiene batería pero se prende acá no, es que cuando no tiene batería igual debería estar debería encender esto no ¿en serio? si la Surface cuando la apago aprieto acá y pues igual se separe entonces eso quiere decir que falta cargar ¿en serio viene descargada? no, de ahí viene descargada no pero está mucho tiempo sin descargar digo poco tiempo la Surface 3 no es este reciente ¿esta? es de 2020 avanza cuando avanza un poquito dice que la 4 la 1-4 va a salir reciente oh, mira ese cargador voy a ver si funciona que bonito es igualito al del otro no, creo que no estos cargadores son de contra acá se viste en el VHF esto está 200 dólares pero es muy bueno tiene tiene su entidad para su corriente canterna su carga para Surface y este es para carga de un celular eso es igual creo que nada más viene pues ¿se puede? esto ya es pobre ya ya, despídete eso es todo con suelitos un box tampoco si no 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 no